Jueves, jueves de entrevista, jueves de PLL Deportes. Hoy día, algo distinto, algo inusual, pero por fin llegó uno de nuestros auditores a nuestro estudio y con nuestro productor vamos a conocer historias de él. Pero primero quiero saber, les voy a presentar a don José Iguarra, que la primera pregunta, José, ¿por qué viniste donde nosotros? Bueno, en primer lugar porque me sentí muy atractivo por la forma de ustedes de manejar este tema y la invitación gentil que hacen para poder venir a participar y contar anécdotas o estar entretenidos acá con ustedes, que es junto con el maestro Oscar. Extraordinario. Qué bueno que te guste nuestro programa. Entremos en materia entonces, ya que estamos en la presentación hecha y es como todos los jueves, PLL y algo distinto. Te voy a preguntar, tú llegaste a Europa, llegaste a Inglaterra puntualmente. ¿Por qué llegaste a Inglaterra y qué relación tuviste con el deporte? Porque es lo que nos une en este minuto. Bueno, mi llegada a Inglaterra se debió a un viaje que efectué a visitar una hermana. Esto fue a principios del año 84. Y con el correr de los tiempos conseguí un trabajo, me quedé en el fondo allá y hasta el año 2006, o sea, bastantes años. Y por ahí, qué sé yo, muy relacionado con el fútbol. Yo era fanático del Liverpool, sobre todo era mi equipo en esa época. Y amante del fútbol, sobre todo inglés, porque son fútbol realmente excepcionales. ¿Y cómo me relacioné yo con el fútbol chileno o con la selección del año 98? Eso es importante. Venía yo de vuelta a casa y pasé frente a un hotel, cinco estrellas, que está en una calle muy céntrica allá en Londres, el cual también está junto a un gran parque, ¿ya? El South Kensington Park, el High Park. De hecho, en ese parque está el palacio de Kensington, donde vivió la Lady Dean, ¿ya? Junto a ese parque estaba el hotel este y un amigo mío, que fue de paseo y lo saqué yo a turistía. Reconoció en el hall de este hotel, de pasada, que estaban jugadores chilenos ahí. Entonces, obviamente, que paramos, fuimos y constatamos realmente que estaba la selección del año 98. Que después nos enteramos de que venían de gira, no sé si parece de China. Y ahí entablamos conversación porque entaban todos los jugadores en el juego, ¿ya? Las figuras de esa época, Zamorano, qué sé yo, Conejo, estaba Rambo Ramírez, el Mursi, todo. Estaban las dos selecciones, la B y la B. Y de esa forma nació el, el, cómo le dijera, la idea de poder asistirlo un poco porque ellos tenían un bus, ¿ya? A disposición. Este bus los llevaba a ellos a los estrenamientos. Solamente estaba ese bus para eso. Pueden estar todo el día parado afuera y cuando tocaba el estrenamiento, movían ese bus. Entonces, yo gentilmente les ofrecí a ellos, por supuesto, hablando con Acosta primero, poder darle un tour a ellos por Londres. A lo cual le aceptó el gustoso porque realmente ellos se aburrían. Iban a pichanguear, digamos, una cosa así ahí al parque este que estaba al lado. Y así nació la idea al otro día temprano, los paso a buscar. Y comenzamos ellos a subir porque yo tenía una camioneta grande. Era una Ford Transit de la época que tenía aparente asiento. Tenía capacidad aparente pasajera. Y por curiosidad yo le iba preguntando a medida que ellos iban subiendo el nombre. Para saber quién era. Ahí se identificaban. No fue Zamorano porque estaba viajando, no sé a qué país, Italia o no. O España, parece, a firmar un contrato o algo. Se estaba cambiando de club. Y Salas también. Que después del gol que se mandó ese, precioso ese gol que hizo, bajando el muslo y pateando la velueta. Y así subían y los fui conociendo. Murci Roja y todos los jugadores. Pasamos un día maravilloso. Los llevé a los mejores lugares. O sea, los típicos tours que se pueden hacer en Londres. La parte histórica, los palacios, el parlamento, el bing bing. Almorzamos en pubs tradicionales ingleses. Que ellos lo que querían era, sobre todo, había uno que estaba muy entusiasmado. El Rambo Ramírez, me acuerdo. Y conocer el pub más antiguo. De Londres. Así que, este que era a la orilla del Támesis. Ahí fuimos a almorzar. Y se concretó el día. Nos vio a la noche, nos encuentro y volvimos al hotel. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.